1 No hay que hablar de la música Voy sobre el acerrado 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 Vos, botón, cine master Activa Lechiza O 2 2 0 2 1 0 7 2 2 2 2 2 Icon Guardar y Guardar y Compartir Guardar y Compartir Guardar como Guardar como Guardar como Guardar como Video Botón Guardar De grande Tenga 40% 40 30 40 Cuando Cable Ahora J Taza deusstromes Notificación Ah Ahora Fondo de pantalla, el aspecto, el y, el y, fondo de pantalla, configura, configura, pantalla de, apps recién descargadas, configura, configura, pantalla de, configuración, pantalla y brillo, claro, seleccionado, configuración, cerrar, configuración, selector de apps, activar, cerrar y activar, y, y, stop, llave izquierda, va, posición en la pista, youtube, activo, youtube, youtube, a kine master, activo, no, you should see her, every, that's not it, Baja, 40,000 8,000, V grand, V grand, V grand, V grand, T, ok, botón, 50% 0% Guardar FHD 2 kilos 4 kilos 0 100% Guardar como vive Guardar 2 Por favor no Centro Voces Ok, point is Ay, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!